Dave Crude Fuck yo, kill this beat, bitch Ya no la vendo, en la calle de la poli corriendo Wow, wow, todo drogado, run, run, acelerado Wow, wow, todo drogado, run, run, acelerado Desde Chile para el mundo, desde la Serena para el valle y me tumbo Vamos sacando un estilo bien crudo, por eso es que a nadie le gusto Caje el escafo a mení, ese es mi punto Porque nosotros vamos por todo lo que queremos y no le ponemos puntos Todo lo que tenemos es flow de oro más niggas Se van ustedes y se quedan sus amigos Vamos quitando el pan y van recogiendo las migas No sé cómo pretenden superar con esa shit al puto cabrón de la liga Tengo rapiendo de cero y ya voy a full Grabo todo lo que quiero y lo hago con toda mi crew El feeling se prende 24 o 7, ese es mi mood El feeling se prende 24 o 7, ese siempre es mi mood Bagdad, usted, ¿qué me dice maní? Todos me dicen que estoy haciendo esto de fucking free Pero usted solo que no hace nada, usted que no hace nada en el beat Yo le digo todo mi flow y le subo todo mi key Bra, 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 bra Zey Bra, bra